Hola, bienvenidos. Este día vamos a hacer un regalo para un super vicioso de Clash. ¿Están listos? Vamos a comprar. Los ingredientes son... Uno, fondant, colorante vegetal, el pan. Algo más de hacerlo, con las cosas que tengas en casa o comprar la cajita. Yo ocupé lo que tengo en casa. Los utensilios para modelar. Y por supuesto, mis habilidades y que te metas a mi link para que sepas cómo hacerlo. Vamos a escoger la esencia. Hay demasiadas, yo escogí de almendra. Listo. Vamos a hacer nuestro bárbaro. Vamos a entrenar tropas. Lo elegimos. Y empecemos a preparar todas las cosas para hacerlo. Hacerlo. Vamos a hacerlo. Ok, ya está todo listo. Primero ponemos la base, donde vamos a poner nuestro pan y nuestra figura. Ponemos el pan. Lo embarramos de betún. Ya saben, no mucho para que no eche a perder el fondant. Montamos el fondant. Cortamos el excedente. Ponemos la esencia de vainilla en el fondant. Perdón, de almendra o la que quieran. Modelamos un poco la cara. Pintamos algunos pequeños detalles. Y mi super lista habilidad para que quede este bárbaro. Así queda. Ya saben, el mejor regalo para el vicioso. ¿Estás listo? A ver. Está chiquito, pero pongo el showroom. ¿Ya puedo ir? Ya. Un mini pastel. Está bien suave. Te lo prometí. Te amo mucho. Bye. Gracias. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Búscalos en Twitter y en todas las otras páginas. Si te gustó, dale like y comparte. Suscríbete. No te olvides de compartirlo. Soy Hernani Cuevas. Espero te guste. Bye.